LIMA, ECHO, X-RAY, GILEAN, AIRPORT INFORMATION Como voy ya, vamos a padear en el programa de el próximo vídeo Hablamos de la turquía de Xafia, a buenas salidas, y luego del Romeo La cual, ha crecido que soy un bar Con el... Con el... Me ha asustado, digo, joder LIMA, ECHO, X-RAY, GILEAN, AIRPORT INFORMATION, HOTEL, 1530 ZULU, WEATHER, WIND, 051 AT5, VISIBILITY, 10 SKYCONDITION, FEW CLOUDS AT 3000 TEMPERATURE, 13, DUPOINT, 6 QNH, 1019 ADVISE ON INITIAL CONTACT, YOU HAVE INFORMATION, HOTEL Hola chavales, muy buenas, que tal, bienvenidos a este nuevo vídeo Estamos en el aeropuerto de Santander, Real Air Aeropuerto gratuito para FSX y Prepar Bueno, para Prepar no estaba en su... No... No supone que no... Que no estaba hecho, pero vamos, que funciona perfectamente, como estáis viendo Vamos a volar a Alicante, de acuerdo Y os voy a contar un poquito, como tengo ya preparado el cockpit Eh... Estamos, como digo, en Santander Vamos a volar, eh... Vamos a despegar por la 2.9, ya habéis escuchado el METAR Volamos a la 2.9 y salimos hacia... Bueno, a salidas Bilbao 3 Romeo La cual, eh... Tengo ya puesta, obviamente, la FMC, de acuerdo Tengo sintonizado el ILS de la 2.9, por si hay que volver al campo Aquí estáis viendo el DMO, lo tenemos aquí detrás, a media milla Y también, no se me olvide si lo tengo ya puesto Aquí, el BOR Se me olvidaba aquí El BOR de Santander, de acuerdo El BOR de Santander Que lo tenemos a 3.8 millas, vale Ahí lo tenéis, lo veis ahí en verde El BOR de Santander lo sobrevolaremos Y haremos un viraje, vale A 215 nudos máximo De hecho, ahí lo tenéis El Constrain a 215 nudos Ahí lo tenéis, vale 215 nudos Ese viraje es a derechas En rumbo magnético Rumbo magnético Lo voy a poner por... No, aquí no lo voy a poner, vale Aquí no lo voy a poner No pasa nada Porque se puede hacerlo a mano Pero el rumbo magnético es el 1, 2, 4 Vale, de acuerdo Luego hay que seguir un radial Un truquito Un truquito El radial es el 0, 7, 1 R ¿Qué es esto de R? Bueno, pues estos son las millas Donde... Donde está... Donde... Las millas que vamos a volar en este radial Vale Y si contáis desde la B Desde la A hasta la R Nos salen 18 millas Y ahí Que estáis viendo la carta a la derecha Fijaos Ahí como nos dan 17,6 millas Redondeando a 18 Salimos después Hacia Kutel De acuerdo Que es un punto Waypoint, vale Lo tenéis ahí en la carta El radial 301 De acuerdo Hacia Kutel Radial 301 como digo Y luego ya Hacia el borde Bilbao De acuerdo Esa es nuestra salida La cual tengo puesta aquí en el... En el... En el... En el... Perdón, sí, perdón Lo diré En el BOR, vale En el tema del BOR De acuerdo Por si nos fallase la FMC, vale El radial 0, 7, 1 y 3, 0, 1 ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos... Voy a configurar con vosotros el despegue Fijaos que vamos bastante cargaditos Un 0 full way de 58 Y un take off way de 65 Y un máximo de 79 Vamos muy bien De acuerdo Ya ha actualizado el meta en IBAO, vale Muy importante actualizar siempre Dar la update No se os olvide Y... La... La pista No os equivoquéis, de acuerdo Pista 2, 9 De acuerdo Porque va a estar todo muy... Eh... Digamos... Muy... Va a estar todo muy... Supereditado Va a estar todo muy... Se va a ver todo muy afectado por todo, vale Por el toda, toda Asdaq Clear way, stop way Zona de parada Zona libre de obstáculos Etcétera, etcétera Vamos a computar Flaps... 10, de acuerdo Take off menos 2 Take off... A la mínima potencia posible Sin packs Y sin anti-hielo Ya que tenemos... Tenemos 12 graditos Tenemos nubes y tal A 3000 pies Según el metal Como habéis escuchado Pero... It doesn't matter Tenemos 12 grados Vamos a computar, chavales Y... Vamos a... 32 graditos Y... 88,9 de n1 Vale... Vamos allá... Vamos allá... Vamos a hacerlo con vosotros... Para que lo veáis... Vale... No... Aquí... Ya se me ha olvidado... Eh... Vale... Bien... No... Lo haré bien... Aquí... N1 limit... Y... ¿Cuánto era? 32... Sí... 32... Take off menos 2... Y... 32... A ver dónde nos baja el climb... Epa... El climb menos 1... 88... Veis... Justo... 88.9... Más clavado... Imposible... A ver si nos da la V1... La... Rotate... Y la V2... Tal cual está aquí... Vamos allá... Vamos a take off... Vale... El viento... Lo está cogiendo también... El Opus... O sea... Perdona... Son tantos programas que se me olvidan... Conjunto los nombres... El Topcar... Lo tiene ya también... Del Ibao... Nosotros lo vamos a meter... Es... Aquí... 0.5.1... A5 nudos... Como habéis escuchado en el meta... Vamos a ponerlo... Perfil... Slope de pista... 0... En FSX... No hay... Por cierto... Si hay en X-Plane... Por cierto... Voy a volar X-Plane... Por cierto... Con el 7.6.7... Va a estar chulo... Probablemente... 10 grados de flaps... Ya lo veréis en el canal... Os va a gustar... Y el 7.7... Os dejo aquí la foto... En Twitter... 70 votos... La verdad que no me esperaba para nada... Tanta... Ni de coña... Tantos votos... 70 votos... Y el 7.7 va a venir al canal... ¿De acuerdo? O sea... Que... Cositas que voy anunciando... Jeje... Me estoy flipando un poco... Me estoy flipando un poco... Venga... 32 grados... Eh... 88... Como veis... Las... La velocidad... 1.38... 1.39... Vale... Puede variar un nudo... 1.39... Y... V2-144... Chavales... Más clavado... Imposible... Venga... Nos vemos ahora en el rodaje y despegue... Ah... Precioso ir a Europa... Con él... La estampita esa... Vámonos chavales... Vamos a despegar... Vamos a prepararnos para el despegue... Tenemos trim... Puesto... Flaps 10... Y vamos a ir quitando ahora mismo los packs... No se nos olvide... Y vamos a hacer ahora una prueba... Una prueba de... De... De frenos... Por eso deja un poquito el avión más... Vale... Pero van perfectos... Pues si chavales... El... Volaremos el 777... En el canal... Vale... Y como digo... No se para cuando... Ya si que no prometo nada... Por el tema de X-Plane me refiero... Pero... Pero bueno... Si si... Lo vamos a probar... Lo vamos a probar en el 767... A ver que tal va en X-Plane... Como es esto de X-Plane... Y tal... Ya sabéis que ahora hay un boom con X-Plane... Y... Vamos a apuntarnos el tanto... Vamos a probarlo... A ver que tal va en X-Plane... Packs... Arriba... Fijaos... Como deja de meter aire... Flaps 10... Auto-Breaks RTO... Vamos a poner ya por aquí las... Las landing... Vamos a quitar taxi... Y... Metemos estrobos... De acuerdo... Como digo... Auto-Breaks RTO... Vamos a hacer el flujo de aquí por luces... De acuerdo... Starter... Luces... Seguimos por aquí... Chegamos que el encipi está configurado... Podemos ver también si queréis... Vale... La configuración del despegue por aquí... Los motores que estén todos los parámetros correctos... De acuerdo... Nada... Nada en amarillo y nada raro... El QNH... De acuerdo... El crono... Vamos a ponerlo ahora mismo cuando entremos en pista... Si no se nos olvida... Eh... Que más... Que más... Otra prueba del TOWS... Vale... Abajo de nuevo... Vale... Perfecto... TICAS lo ponemos ya... En TARA... Vamos a poner por aquí... Vamos a dejar aquí el T-Rain... En nuestro... Nuestro lado... Y me parece que poco más... Vao... Tres Romeo... Vale... Y así la gente sabe por qué salida vamos a coger... De acuerdo... Alguien que venga aproximando... Lo que sea... Vale... Compramos a derecha que no hay tráfico... No hay nadie... Y... Bueno... Como no tenemos control... Pues... Nos autorizamos a despegar nosotros mismos... Así que vamos a darle chicha... Hostia... 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 ¿Veis? ¿Veis? ¿Veis para qué...? ¿Veis para qué vale esto de... 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 De anunciar? Si no anuncio yo... Este no anuncia... Ahí le tenéis chavales... Un DC3... A buena vista a la de Santander... Precioso... Preciosa ciudad... Preciosa ciudad Santander... De... 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 O sea... Que imaginaos rodando por Madrid... O sea... Hay que tener muy en cuenta... En los aeropuertos grandes... Siempre meter... No meter 150 kilos... Ni de coña... Porque eso es bastante más... Fijaos lo que hemos... Nos hemos chupado de combustible... En un radaje tan corto... Como la Santander y... Me estoy acordando ahora... Del backtrack este... Me estoy acordando del directo de Claudio... Del reto... Que despegamos de aquí... Joder... Fue mítico... Vale... Vamos a alinear un poquito... Vamos a aprovechar toda la pista... ¿Vale? Vamos a hacer carga... Despegue a partir de aquí... Muy bien... Muy bien... Vale... Tows no suena... Motores... Todo ok... Vámonos... 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 Al aire se hace V1 V2 V2 You're up No se acojona el personal Quizá hemos bajado demasiado trim Vamos a poner flaps 5 Y aguantamos los flaps Vale, aguantamos los flaps Porque hay que subir morro y ahora la velocidad va a bajar un poquito Como veis vamos a intentar mantener este viraje Como según visteis en la carta Estos 215 nudos Vamos a ir ya virando Buscando el flight director, el centro Vale Ahí lo tenemos yo creo que más o menos bien Si, ahí está perfecto casi Vamos a ir poniendo flaps 2 Perfecto Porque se ha desaparecido el Ah vale, que es el viraje Vale, vale Que cosa más rara hace a veces la FMC No, no lo entiendo Y Vale, que me duermo con los flaps Vamos a ya A replegaros del todo Vamos estando pendientes de que los flaps se repliquen bien A ver Vale, perfecto Luz apagada Vamos a ir subiendo un poquito más de morro Vamos buscando ese, como digo, ese flight director Y si, acabo de ver que se me ha olvidado el crono Y ahora que tengo el avión un poquito más Vamos a subir un poquito el trim Vamos a estar pasando por aquí cosillas Y seguimos Vale, seguimos en manual Vamos a acabar este viraje en manual Porque poner el piloto automático así en medio del viraje No, no es lo suyo, no es lo suyo No es lo suyo, chavales Vamos a subir más el Ah, no, no, no Vale, QNH Estándar También podemos ver aquí el hatch, eh Por si no lo veis bien en el este Podéis poner el hatch y no, no hay ningún problema Vale, dejadme cago en una cosita Ahora que tengo el avión más o menos estable Vamos a poner aquí los packs Y Antihielo, vale Estoy viendo que hay bastante humeda visible Y ya tenemos 7 grados No se nos Se nos contamina en las alas Los motores La entrada en el cold El engine cold Vamos a ir virando derecha Vale, vamos a darle más altitud No tenemos control No hay tráfico Seguimos para arriba Sin ningún problema Vamos ya para final A 3-3-0 Y seguimos levantando trim Trima, trima, trima Trima para arriba Vale, caña, hombre Eso Bueno, chavales Me aburrí ya Vale, piloto Chavales, me acabo de dar cuenta Que eso es San Mames Eso que tenemos ahí Es el campo del Atlético de Bilbao Ahí lo tenemos Estamos sobrevolando el World de Bilbao Vale, ahí tenemos San Mames Como se ve Está muy guapo La verdad que sí Está muy chulo Y sí Como iba diciendo Estamos sobrevolando el World de Bilbao Vale Volándolo en el radial 124 Ahí vamos a ir perfectamente centrados Ya lo hemos dejado a 16 millas atrás Vale, estamos volando desde Desde el From Vale En su radial 124 Y nada Cogiendo Como siempre el crono se me ha olvidado Lo acabo de poner Y cogiendo 3-3-0 Para 3-3-0 Estamos con el World ya de Calamocha Ya hemos dejado Pamplona bastante atrás Llevamos de vuelo 40 minutos Escasamente Y como veis Llevamos el radial en la parte del First Official Bueno, la mía también La nuestra también Pues si hay que pillar el board Y como veis Acabamos de empezar el descenso Vale El descenso económico a 240 nudos El Force cada 6.000 pies para la transición Y nada Y todo va perfectamente No tenemos ningún problema Lo único que no he hecho ha sido un recall O sea, pero vamos Hubiera aparecido algo ahí No hay nada Vamos a... Ya tengo el ILS por aquí En el stand-by Porque va a ser el último board que pillemos Este de Calamocha A ver, un poquito atento Que estamos ahora con algo de turbulencia Si igual podemos Tenemos que poner el antihielo Vamos a ver los grados La temperatura que tenemos 48 grados bajo cero Vamos a estar pendientes En cuanto suba de 40 Darle caña Vamos a aterrizar con full flaps ¿De acuerdo? Aproximadamente Pues a 1, 4, 3 Y lo vamos por si queréis Lo podéis poner por aquí Para acordaros 1, 4, 3 A ver, tenemos una tormenta Bastante chula ahí Luego de errar No nos saca nada De momento nos saca solamente Esto de ahí Y eso no es nada 1, 4, 5 Perdonad No, no 1, 4, 3 Perdona 1, 4, 3 Sí, sí Y me parece que poco más Que poco más Después de Calamotcha Es que tengo aquí un mapa Después de Calamotcha Que es el que estamos pillando Como estamos Viendo ahora Ahora Después de la hora de Calamotcha Vamos a llegar a Mandi Mandi es un punto Que está un poco después de Calamotcha Lo hemos dejado atrás el board Hacemos un directo ahí Hacia Astro ¿Vale? Que empieza nuestra aproximación A la pista 1, 0 De Alicante ¿Vale? Ya que tenemos el metal A cambio un poco Ha subido un poco Ha subido Bueno A CuneH 1, 0, 1, 3 Ha subido El viento a nube y nudos Desde 0, 8, 0 Y ha bajado el punto de rocío Con lo cual es probable Que ya no encontremos Nada de precipitación En Alicante De momento no hay Así que como estoy mirando Aquí en la cartita esta Volamos hacia Astro Ahora Desde Mandi Un directo Y ya nos metemos A la llegada Para 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 Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con bastante más tiempo, turbulencia, nos ha costado muchísimo frenar, así que nada, vamos a ir abriendo por aquí las puertas para que se embarque ya el pasaje. Y como digo, espero que os haya gustado el vuelito este alternativo que suelo hacer de vez en cuando. Un saludo a todos y como siempre, un placer, un placer y muchas gracias. Hasta luego, chavales.